Ahí están los manifestantes, ahí están, ahí están los manifestantes del Poder Judicial, ahí están los manifestantes del Poder Judicial, mientras allá, pues en realidad nos están haciendo mucho caso, si eso me permite decirlo, ahí están, ahí ya se puede ver, sí efectivamente tenían razón, aquí están los manifestantes del Poder Judicial, que, pues vean a la prensa, sí les están tomando video, les están tomando sus fotos, y dicen que está en la mesa de la corte, a ver, vamos a ver aquí. Están violando la suspensión a la reforma, están todos los jueces, toda la fórmula de senadores alineados, dándole indicaciones al INE, están invadiendo esferas jurídicas, no están respetando las suspensiones, si ya corrieron a todos los jueces, acuérdense que juez votado político asegurado. Pero no han corrido a los jueces. No han corrido a los jueces. No han corrido a los asegurado. ¿Ya corrieron a los jueces? Pues ya está el proceso, ya está autorizada la reforma. ¿Pero la suspensión es legal cuando la reforma es constitucional? ¿Bajo qué artículo? ¿Bajo qué resguardo de ley? ¿Cuál es el argumento legal? ¿Pero cuál es el argumento legal? ¿Cómo se llama? Que obliga al INE a dar cumplimiento a las suspensiones y no empezar el proceso de elección de jueces. Pero es una reforma constitucional. A las suspensiones menos los trabajadores vamos a tener garantizados nuestros derechos. Dicen que el décimo transitorio ya los incluye, pero no hay leyes secundarias que nos garanticen nada. Las leyes secundarias apenas las van a hacer, tienen 30 días. Pero así como están imponiéndole al INE, imponiendo a los legisladores que voten, los trabajadores no tenemos ninguna garantía. ¿Pero cómo puede ser válida la suspensión cuando todavía no están las leyes secundarias? Porque para estas leyes secundarias queremos por escrito nuestras garantías laborales. ¿Cuáles son las garantías que quieren? Nuestros derechos laborales, el respeto a la carrera judicial, a las personas que tenemos los exámenes, que somos candidatos a ser jueces, a ser secretarios. Con esta reforma se excluye por completo nuestros derechos a la carrera judicial. Para poner jueces a modo, jueces que obedezcan al ejecutivo. Ya el ejecutivo debe ser independiente. Pero está con el legislativo de su lado. Ahora quiere un poder judicial a modo. Pero ahorita tampoco respetan la carrera judicial. La misma ministra, Norma Piña, dijo que no tenía carrera judicial. Ah, pero los demás sí. O sea, empezaron por los ministros, pero la base trabajadora tenemos carrera judicial. ¿Cómo van a poner a gente nueva que no sabe hacer ni un acuerdo? ¿Cuántos de ustedes llegan realmente al poder? No tiene carrera judicial y no tiene ni idea de lo que es la ley de amparo ni las suspensiones. ¿Su nombre y cada ministro? ¿Su nombre y cada ministro? ¿A lo largo de su carrera? Melina Martínez, juzgado tercero de distrito en Pachuca. Porque algunos los designa el presidente y otros el Senado. ¿Todos son designados por el presidente? Pues todavía no entra en vigor porque todavía están las suspensiones. Ahora lo que se está pidiendo es cumplimiento a las suspensiones de parar la reforma hasta que se resuelva en el fondo. Porque ahorita está en la mesa de la corte. ¿Pero no son jueces y parte cuando es una reforma constitucional? ¿Quién resolvería? ¿Es una reforma constitucional? ¿Es el poder que tiene el legislador para poder reformar la constitución? ¿Por qué la Suprema Corte está encima de la constitución? La facultad de la Suprema Corte del Poder Judicial es resolver las inconstitucionales. ¿Por qué es inconstitucional una reforma constitucional? Porque el legislativo no tiene facultad de resolver. ¿Entonces el Poder Judicial es otro partido? No, no es otro partido, es otro poder del Estado. ¿En qué momento? No tiene facultades de resolver, esas son nuestras facultades. ¿Pero por encima de la constitución? No por encima de la constitución, conforme prevé la constitución. Pues justo la reforma constitucional, por eso le pregunto, ¿cuál es el argumento legal para tumbar una reforma constitucional que fue aprobada por todas las de la ley? Bueno, fue aprobada porque tienen ahorita mayoría en el Senado y porque a todos les impusieron. ¿Pero cuál es la imposición si fueron 36 millones de votos los que dieron mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que después en el Senado se legisló y se hicieron acuerdos? Por eso le pregunto. Seis años estuvo haciendo a modo para que tuvieran mayoría, pero precisamente en eso consiste la división de poderes, en el contrapeso. ¿Pero y si la oposición no ha presentado contrapeso? Me paso seis años haciendo mañaneras, me paso seis años teniendo a todo el Ejecutivo lógico, a todo el Legislativo para desbloquear a un poder. Pero la oposición nunca presentó ningún argumento. Que la justicia a la gente de escasos recursos, que es una de las críticas fuertes que se les ha hecho al Código Social. Lo que se pretende es que con los recursos se creen más órganos jurisdiccionales, más órganos para que no tengamos tanto rezago. Trabajamos jornadas interminables, gente preparada, gente de carrera, gente de años de servicio. Nosotros no somos improvisados y aún así entramos muy temprano, salimos y regresamos a trabajar. Hay jueces y magistrados que ahí viven, ahí viven, sacrifican la carrera, sacrifican la familia por resolver a tiempo. Porque no se puede resolver al vapor, se necesita estudiar, se necesita tener conocimientos, estar actualizándose en los criterios jurisprudenciales. ¿Hay alguna alternativa para que... ¿Usted considera que en este momento que hayan venido países de izquierda, izquierda radical, es un mensaje claro de hacia dónde vamos? Pues como dicen, quizá yo no pueda estigmatizar, pero es un mensaje y preocupa. Yo puedo entender que la mayoría de gente que esté a favor de Morena, pues puede estar por el poder, por el hueso momentáneo y algo, pero corremos un riesgo grande. Ustedes son medios de comunicación, nosotros somos abogados y por eso nos atrevemos a alzar la voz, porque está en riesgo la democracia, porque está en riesgo de que nuestro país cambie. O aunque no lo hagan de una manera todavía formal, para allá vamos, para allá vamos. Ya están sobre la propiedad privada. ¿En dónde? ¿Quién dijo que quiere privatizar la educación? ¿Me repite su nombre, por favor? Hermelinda Martínez, juzgado tercero de distrito en Pachuca. Gracias. ¿Pero quién dijo que quiere privatizar la educación? ¿Perdón? ¿En qué propiedad privada ya está? Aquí en la Ciudad de México ya se votó la ley de la propiedad privada. ¿Qué ley fue esa? Ya salió... ¿No fue la de la propiedad social? No es propiedad privada. Exacto, la reforma fue de propiedad social. ¿Pero no se supone que si es abogada debería saber eso? Que si tienes más de dos casas y las rentas te pueden multar. En realidad lo que se puso fue un límite en las rentas. ¿Podrían tener los medios y a los que vamos? Por supuesto. ¿Es usted muy valiente? Muchas gracias. ¿Hermelinda qué? Martínez. Muchas gracias. Claro, no, al contrario. Necesitamos un Poder Judicial Independiente. Gracias. Sí, señor. ¿Medios independientes y un Poder Judicial Independiente? Totalmente de acuerdo. Y no tenemos un Poder Judicial Independiente. Vamos a... A ver, vente, vente conmigo. Siempre, latinos y los demás, siempre, preguntan. Y bueno, ya, se la llevan para que atienda a los medios de comunicación aquí abajo. Porque, porque ya, ya la van a sacar. Ella llegó ayer en la noche, ayer por la noche es que llegó. Y lamentablemente, pues está insistiendo en que tenemos un Poder Judicial que está en peligro. Estigmatizó a los representantes de pueblos, de comunidades centroamericanas. Y además de estigmatizar a las comunidades centroamericanas, dijo que venían puros comunistas. Y cuando le digo que el comunismo no existe, dice, bueno, pues si no existe el comunismo, entonces, pues estamos en camino de que se dé el comunismo. Y en medio de todos, dimes y diretes, cuando le pregunto justamente sobre el por qué dice que la propiedad social está... Y que la propiedad privada es propiedad social, pues bueno, podrá defender mucho que es abogada, pero en realidad no sé de dónde lo está sacando. Parte de lo que le preguntamos se lo quedaron medios en Milenio y se lo quedaron medios en Latinus que le estaban haciendo ciertas preguntas a modo. Y en realidad no le veo mayor intención a seguirle haciendo preguntas porque no tiene ningún caso en realidad que se le siga dando juego a personas que creen que saben más que los demás. Y que, pues se dicen muy, muy preparados y preparados en realidad no están. Se le preguntó que por qué, que cuándo entró y dijo que entró ayer por la noche. Entonces, pues bueno, ahí, ahí se los dejo. Ya la están escoltando en este momento. ¡Gracias!